en este vídeo vamos a explicar el control de un motor trifásico con inversión de giro utilizando entonces vamos a tener aquí el funcionamiento ya tenemos acá funcionando en un sentido luego funcionando en el otro sentido tenemos el paro entonces en el logo vamos a utilizar cuatro entradas una para cada pulsador y una cuarta para el relé térmico la salida van a ser pues utilizamos dos contactores usamos una salida para cada uno y el indicador de apagado vamos entonces ahora a ver la lógica aquí en la lógica nosotros tenemos nosotros tenemos que la condición del sentido va a ser en este caso y uno para el contactor uno va a ser la condición de ascendido va a ser uno simplemente este pulsador por otra parte la condición de apagado va a ser va a depender de cuatro factores verdad alguno de esos cuatro va a permitir que se apague el contactor uno así definimos es decir van a ver cuatro condiciones verdad esta es por seguridad es decir que si está funcionando el contactor dos el contactor uno debe estar apagado para evitar un cortocircuito luego si queremos encender el contactor dos tenemos que apagar antes el contactor uno por eso es y dos luego y tres es el paro y cuatro que es el relé térmico de una manera similar es para el segundo contactor aquí vemos entonces el cableado lógico en este caso la que sería las funciones por de cuatro entradas para los resets finalmente la salida del indicador aquí depende que las dos condiciones se cumplan es decir que esté desactivado tanto el contactor uno como el dos eso implicaría de que el motor está parado y esta es la lógica para el circuito de inversión de giro